estos media tren si esto que ves es el moto g5 un móvil histórico dentro de la comunidad android y que llega a su quinta generación qué novedades trae respecto al g4 lo hemos tenido durante un par de semanas y te explicamos todos los detalles en esta review antes de empezar hay que explicarte que motorola vuelve como marca desde que fue comprado por lenovo la multinacional china ha intentado buscarle un nombre más juvenil más millennial como moto by lenovo pero la realidad es que lo que mejor funciona es motorola a secas el nombre de toda la vida y con el que muchos usuarios se sienten identificados dicho esto como veis este eje 5 tiene unos acabados en metal que no teníamos en la generación anterior dejamos algo más de lado el plástico aunque continúa apareciendo en el marco en la parte trasera destaca la cámara principal ahora con un acabado redondo como encontramos en el moto zeta en cuanto a los botones encontramos la botonera habitual de motorola con el botón de desbloqueo rayado en la mano se siente robusto tiene buen grip y tiene unas dimensiones correctas para usarlo con una mano podemos retirar la carcasa trasera para acceder a la batería así que si tenemos batería extraíble una característica que aún muchos usuarios aprecian y esto es un avance porque no sé si os acordáis que en el g4 podíamos retirar la carcasa pero no tenía batería extraíble nos quedábamos en tierra de nadie en el g5 tenemos batería extraíble definitivamente por otra parte en el caso del g5 plus hay que recordarte que no podemos extraer la batería así que como ya te habrás dado cuenta este g5 no tiene resistencia al agua y al polvo cosa que hasta el g4 teníamos y que los diferenciaba de su competencia parte delantera pantalla lcd ips de 5 pulgadas con resolución full hd con los botones integrados es decir que tenemos un panel más pequeño que el del g4 y del g4 plus pasamos de 55 pulgadas a 5 pulgadas si quieres una pantalla más grande deberás ir a por el g5 plus una estrategia digamos racional que busca segmentar el público que quiere una pantalla de menores dimensiones hablemos de una de las características principales del moto g5 en el detector de huellas funciona muy bien nos ha sorprendido la verdad gratamente pero lo realmente importante es que podemos usarlo como un pequeño trackpad es decir podemos hacer desaparecer los botones de la pantalla y usar el detector de huellas como botón de navegación lo usamos para bloquear y desbloquear el teléfono para la multitarea deslizando el dedo hacia la derecha y atrás deslizando lo a la izquierda es una solución que a mí personalmente me ha gustado y que es parecida a la que encontramos actualmente en el huawei p10 pero claro ya sabes que esto es cuestión de gustos dinos no sé qué piensas tú de esto lo usarías más cosas tenemos un procesador snapdragon 430 de 8 núcleos que rinde hasta 1.4 gigahercios y gpu adreno 505 todo apoyado por dos o tres gigas de ram según tu elección una configuración más bien discreta que tiene un objetivo claro ofrecer un precio competitivo todo fluye correctamente pero sin grandes alardes sobre todo en la gestión de la multitarea tenemos 16 gigas de almacenamiento nativo que podemos ampliar hasta las 128 gigas mediante una tarjeta micro sd eso sí deberemos decidir entre la micro sd o por la configuración dual sim como es habitual ya te hemos dicho que las configuraciones con 16 gigas de capacidad ya deberían estar obsoletas se quedan cortas en la mayoría de los casos así que pequeño tirón de orejas a la gente de lenovo respecto al software encontramos android nougat 7.0 con android casi casi stock una de las razones por las cuales motorola tiene tantos adeptos que no hay añadidos además tenemos los gestos inteligentes de motorola para diferentes shortcuts como agitar dos veces el móvil para encender la linterna girar el móvil cuando llaman para silenciarlo configurar la navegación con un botón etcétera cositas que pueden ayudarte a tener una mejor experiencia también que sepas que ya no tenemos el botón para acceder al box de aplicaciones sino que accedemos con un slide vertical hablemos de las cámaras tenemos una cámara principal de 13 megapíxeles con una apertura de 2.0 con unos resultados más que aceptables cuenta con un zoom digital de 8 aumentos que en según qué ocasiones nos puede salvar la foto pero eso sí no deja de ser un zoom digital además tenemos los ajustes manuales que nos permiten jugar con el enfoque la exposición la sensibilidad o el balance de blancos cuenta también con enfoque automático por detección de fase hdr etcétera en el apartado del vídeo podemos grabar con una resolución full hd hasta 30 frames por segundo y cuenta con un estabilizador que nos ha sorprendido por su buen funcionamiento así que pulgar hacia arriba la cámara delantera equipa un sensor de 5 megapíxeles con una apertura menor de 2.2 sin flash aunque tenemos la solución de iluminación de la pantalla lo bueno eso sí es que continuamos teniendo las opciones manuales en la cámara delantera una cosa poco habitual nos gusta que móviles de gamas de entrada apuesten por ello y que empiece a ser una norma otro aspecto importante es el de la batería 2800 miliamperios hora sin carga rápida pero otro de los puntos que nos ha sorprendido es la buena gestión de la batería llegarás a casa con algo más del 20 por ciento de la batería aún siendo exigente oye no está nada mal una ayuda es la resolución de la pantalla que no exige tanto al terminal y en cuanto a conectividad tenemos entrada micro usb mini jack pero no chip nfc y en cuanto a sensores tenemos acelerómetro de proximidad y si giroscopio al igual que también radio fm en conclusión el moto g5 es un terminal sobrio muy equilibrado con algunos puntos fuertes como la cámara android sin casi personalización y un precio súper competitivo el moto g5 llegan dos colores oro fino y gris lunar te dejamos como siempre un link en la descripción por si le quieres echar un vistazo nada más te recuerdo que tienes más información también en la descripción en www.mediatrends.es en nuestro twitter en nuestro facebook y en nuestro instagram hasta la próxima ¡Gracias!